Bueno, estamos hoy en un día tan especial como es el Día de la Bandera conmemorando 200 años del fallecimiento del General Belgrano Estamos aquí en la Plaza del San Agustín, en un barrio tan querido, tan emblemático y que todos los años se suele hacer una gran fiesta en donde los chicos juran a la bandera Bueno, entre todo el municipio hemos diagramado para que el día de hoy simultáneamente en diferentes barrios de la ciudad hagamos el izamiento de la bandera cantemos el himno nacional, el himno Merlo, en conjunto con algunos vecinos representativos del lugar así que bueno, aquí estamos en San Agustín, otros funcionarios están en Rincón, en Cerro de Oro, en Pira Blanca en Daval 207, en la Plaza Central, bueno, hemos intentado abarcar todo el Merlo para que nuestro himno y la bandera llegue a todos lados así que contento porque está todo Merlo, celeste y blanco